A lo largo de la historia ha habido hallazgos que la ciencia simplemente no ha podido explicar, cosas que desafían la lógica. Aún con los avances tecnológicos, la ciencia no ha podido explicar cómo fueron construidos, cuándo o a quién pertenecen. Confundidos, sorprendidos y hasta asustados, hemos acudido a la ciencia en busca de respuestas, sólo para volver con las manos vacías. La mayoría de las veces esto nos genera aún más desconcierto, pero sobre todas las cosas alimenta aún más nuestra curiosidad. Así que se convierten en objetos o lugares misteriosos y fascinantes. Así que hoy te presento el top de las 10 cosas que la ciencia no ha podido explicar. Bienvenidos amigos a este nuevo video de The Curiosos. ¡Comenzamos! Número 10. Las cuevas de Longyu. Probablemente te preguntes qué tiene de interesante un montón de hoyos en la tierra, pero déjame decirte que estas cuevas son uno de los grandes misterios de la ciencia. Además, esta cueva ya se convirtió en una de las maravillas del mundo antiguo. Fue en 1992 que se descubrieron cerca de Zhejiang en China estas cuevas de Longyu. Son un auténtico mundo subterráneo. Durante años han sido examinadas por arqueólogos, ingenieros, arquitectos y geólogos de todo el mundo. Algunos han llegado a la conclusión que las cuevas tienen una antigüedad de unos 2.000 años, pero ninguno ha conseguido averiguar cómo fueron construidas, por quién ni por qué. Pues quien lo hizo debió remover aproximadamente un millón de metros cuadrados de roca, que es muchísimo. Lo más intrigante es que en el lugar no se han encontrado herramientas de ningún tipo que pudieran explicar la perfecta simetría, precisión y similitud entre todas las cuevas. Otro de los misterios son las líneas paralelas cinceladas en todas las paredes de las cuevas, que cubren absolutamente cada parte de estas, como un estampado absolutamente perfecto y simétrico. No existe tampoco constancia de ellas en los registros históricos. No se les menciona en ningún manuscrito, como si fueran un secreto. Por supuesto, también hay teorías de que fueron creadas por extraterrestres. ¡Nunca lo sabremos! Número 9 El zumbido de Taos en Nuevo México Durante muchos años, visitantes y habitantes de la pequeña localidad de Taos en Nuevo México fueron perturbados por un molesto sonido, que puede escucharse en el medio del solitario desierto. Este sonido registra una frecuencia bajísima, molesta y se asemeja al del zumbido de un insecto. Los investigadores, los habitantes y quienes visitan Taos han debatido durante años sobre qué es y de dónde proviene el extraño sonido. Algunas de las hipótesis incluyen condiciones físicas anormales que forman un espacio acústico aún más anormal. Otros afirman que se trata de una histeria colectiva, un experimento siniestro o algo más allá de nuestro entendimiento. Lo cierto es que nadie ha logrado determinar la existencia real de este sonido, ni su fuente, ni si se trata de un invento de la población local. Número 8 Cabezas Olmecas Al menos que vayas a dormir a la escuela, debes conocer algo de la cultura olmeca. Los olmecas constituyen el mayor y más antiguo enigma del continente americano. Investigadores aún no saben cómo en la Edad de Piedra, donde vivían, fueron capaces de tallar cabezas gigantes de 25 toneladas. Ninguna otra cultura de Mesoamérica alcanzó la perfección y maestría de los olmecas a la hora de esculpir. La pregunta aquí es, ¿cómo hizo una civilización que se hallaba casi en la Edad de Piedra para esculpir tan magníficas esculturas? Y quizás eso nunca lo sabremos. Número 7 Manoscrito de Voynich De acuerdo con las pruebas de carbono, este misterioso documento data de la primera mitad de 1400. Hasta el momento, nadie lo ha podido leer, pues contiene miles de caracteres ilegibles. En sus páginas se pueden ver plantas impresionantes que no coinciden con ninguna planta real. Así como anotaciones en un extraño idioma. Pese a que muchos han intentado descifrarlo, ninguno ha tenido éxito. ¿Por qué no puedo hacer nada bien? Algunos especulan que es un libro sobre medicina herbolaria o alquimia, mientras que otros aseguran que contiene mensajes secretos. Pero si esto fuera poco, nadie sabe quién lo escribió. Y se especula que pudo haber sido escrito por el mismo Leonardo da Vinci. Claro que también hay quienes piensan que fueron escritos por los mismos extraterrestres en una lengua alienígena. Para fortuna de algunos curiosos que quieran intentar descifrarlo, existen algunas páginas del manuscrito en internet. Esto sí, te advierto que no te será nada sencillo. Número 6 Stonehenge Está ubicado en Inglaterra, data de la edad de bronce, hace unos 5.000 años. Y a pesar de que se cree que fue un centro ceremonial para efecto de rituales, la pregunta que la ciencia no ha podido contestar es, ¿cómo una civilización antigua pudo movilizar y poner en pie rocas de más de 25 toneladas? Sin duda, es una incógnita que los científicos siguen intentando contestar. Número 5 Laberitos de Bolshoi ¿Alguna vez has oído hablar de la isla de Bolshoi en Rusia? La verdad es que esta isla no es tan famosa como debería serlo. Esta isla del mar blanco ruso alberga la mayor cantidad de laberintos de piedra en el mundo, que van desde los 6 hasta los 25 metros de diámetro. Y hasta la fecha no se sabe quién, cuándo o para qué fueron creados. Los especialistas están divididos sobre su origen. Unos opinan que tenían propósitos astronómicos y otros que eran trampas para atrapar peces cuando el mar estaba más alto. Sea cual sea el propósito de la construcción de estos laberintos, no deja de ser un lugar lleno de magia y misticismo. Número 4 Las momias de Nazca El desierto de Nazca en Perú es uno de los sitios más intrigantes y misteriosos del planeta, pues ahí se han encontrado restos de culturas milenarias. Y en 2017, se encontraron restos de nueve cuerpos que fueron encontrados en Cusco, Perú. Según indican las investigaciones, su fisonomía no corresponde a la de un humano promedio, pero cuentan con características humanoides como tres dedos, cráneos alargados y torsos estrechos. Y por si esto fuera poco, uno de estos cuerpos tiene tres objetos, con forma de huevo en su interior, y una placa de icapio, un elemento que ninguna civilización antigua había utilizado en el mundo. Al día de hoy, éstas siguen siendo un enigma. Esperamos que pronto la ciencia pueda decirnos qué son. Por lo pronto, ¿tú qué opinas? ¿De qué crees que se traten? ¡Coméntanos! Número 3 Los gigantes Los gigantes han sido parte de la mitología de muchas culturas, desde la griega, pasando por la nórdica, hasta llegar a los libros sagrados. Por tal motivo, la existencia de estos seres es uno de los enigmas más grandes de la historia que siguen sin resolverse. Número 2 Esferas de piedra de Costa Rica Estas esferas fueron encontradas en diversos pueblos de Costa Rica. Están perfectamente formadas, y no dan señales de haber sido talladas con herramientas rudimentarias. Sin embargo, se cree que son muy antiguas, y aunque no se haya podido comprobar su propósito, podrían tener un origen religioso o astronómico. Hay diferentes teorías sobre estas esferas. Hay quienes afirman que estas esferas son la prueba de que la Atlántida que describe Platón realmente siempre estuvo en América. Otra de las creencias de los nativos es que las piedras tienen en su interior oro y piedras preciosas. Debido a esta teoría, muchas de las esferas fueron destruidas. Otra de las teorías es que fueron puestas ahí por extraterrestres, y basan su teoría en que los materiales con los que están hechas estas esferas no son materiales propios de la región. Número 1 El efecto placebo ¿Por qué funciona? Nunca lo sabremos Nadie lo sabe, pero un hecho comprobado es que algunas personas sienten menos dolor al consumir supuestos medicamentos que en realidad no contienen sustancias activas. Sin duda, el efecto placebo es una muestra más de que gran parte del funcionamiento del cerebro humano sigue siendo un misterio. ¿Qué opinas de estas cosas que la ciencia aún no puede explicar? ¿Cuál te pareció más interesante? Por favor, déjame tu comentario. Pero antes de terminar nuestro video, quiero mandar un saludo a nuestros siguientes amigos curiosos Amigos curiosos Si quieres que te saludemos en el próximo video, déjanos un comentario y te estaremos saludando en el siguiente video. Ahora sí, hasta aquí el video de hoy amigo curioso Y si te gustó, no olvides darle like y compartirlo y que no se te olvide suscribirte y activar la campanita ¡Nos vemos en otro video! ¡Adiós!